El Mundo Rural entrega sus galardones y lo ha hecho hoy en Guadalupe. En total, siete premios para iniciativas turísticas innovadoras o para personas emprendedoras que están marcando un hito en nuestros pueblos. María Fortuna. Sí, hoy se ha hecho entrega de los premios líder en su primera edición. Son unos galardones que reconocen a los grupos de acción local poniendo en valor su trabajo y los diferentes proyectos que han llevado a cabo en nuestra región desde sus inicios hacia ahora 30 años. Han sido 18 los finalistas de un total, atención, de 88 candidaturas presentadas en esta primera edición y finalmente siete los premiados. Premiados en categorías como Mejor Proyecto Turístico, Agroalimentario, Innovador o de Mujer Emprendedora, entre otros. Todo ello en una gala muy emotiva donde no han faltado los reconocimientos a todas las empresas y grupos locales que han contribuido al desarrollo y crecimiento económico y social del medio rural extremeño. Este proyecto que nació hace 25 años y que además ha sido exportado a otros lugares de Europa, de hecho hay un proyecto muy similar en Estonia que no han tomado referencia de nosotros y también aquí en España, es un proyecto que ha demostrado que tiene éxito. Hacemos los bocadillos que se comen en los aeropuertos, los del AVE, estamos metidos en otro proyecto para atender a todos los líderes a nivel europeo.